La alarmante confesión de esta figura del 13, casi perdemos la vida. La panelista de nosotros a la mañana sorprendió con una foto. Una de las mejores maneras de viajar es a través de las redes sociales, por eso una figura del 13 no dudó en compartir con sus fanáticos imágenes de lo que es su viaje a Lisboa. En época de vacaciones de invierno, Paola Trapani eligió este destino junto a su familia y contó detalles. La periodista del 13 mostró en su cuenta oficial de Instagram, frente a sus casi 140.000 seguidores, cómo pasa sus días en la capital costera y montañosa de Portugal. En una de sus historias, la panelista de nosotros a la mañana expresó divertida, casi perdemos la vida a manos de este conductor del Tuk Tuk. Este vehículo tan particular, característico de la zona, fue el que llevó a la comunicadora del 13, su esposo y sus hijas hacia el emblemático Palacio Nacional de la Pluma, Palacio da Pena, una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX. Sin dudas, este es el lugar más visitado del país y un símbolo de Sintra. Luego, la famosa mostró detalles del castillo que se asienta en lo alto de un escarpado saliente rocoso, el segundo pico más alto, 480 metros, de las colinas de la Serra da Sintra. Todos posaron en una selfie muy divertida y Trapani no dudó en subir las imágenes de sus ansiadas vacaciones. ¿Conoces este lugar, la figura que desembarcaría en el 13? Según contó Maite Peñonori en Intrusos, la situación del 9 es crítica, por lo que Beto Casella emigraría a la señal televisiva del Sol. La panelista de Flor de la UB manifestó, hay conversaciones para llevar eBendita TV a el 13. Están teniendo reuniones. Tener a Beto es una gran adquisición, por su parte, Guido Zapora señaló que el conductor iría con su equipo completo a el 13, la idea es irse en bloque al 13. Otro de los cambios fuertes para la pantalla del canal del grupo Clarín fue el que se vio en pasaplatos, el reality gastronómico que conduce Karina Zampini, ya que decidieron poner un jurado integrado por tres niños para que prueben los platos de los concursantes.